A través del estadio El Trébol, zona 3, parte de la zona 7 también, y estamos agradecidos a los amigos televidentes por estar en vivo y en directo a través de Televisite Más Televisión. A nombre de todo el departamento técnico y producción, le damos la bienvenida en esta continuidad de la jornada 9 en el torneo de apertura. Ya, pues, dos compromisos que se están, o que se han desarrollado, uno al menos el de los toros del Deportivo Malacateco, que vinieron 2 a 1 al cuadro de Xelajú, Mario Capo Seco, y el que se está llevando en el estadio allá de San Arad, el conjunto de la máquina, pues, opresivamente, derrotando 1 a 0 al cuadro de Cobán Inter. A la nombre del departamento técnico y producción de Televisite, ahora les estamos llevando acá la señal a través de su pantalla y el conjunto de municipal, el conjunto campeón del fútbol nacional, recibiendo a los cebolleros de Achuapa. Recordar que en el partido de ida se disputó, pues, meses atrás, el conjunto de Achuapa con anotación de Juliano Rangel, le ganó al campeón del fútbol guatemalteco y hoy municipal, pues, ya lo recibe en estos partidos de segunda vuelta. Ambos, pues, con necesidades distintas. El equipo de municipal, que es líder del torneo, contra el conjunto de los cebolleros de Achuapa, pues, que son sectores. Vamos a ir al clima, 24 grados centígrados. Entonces, pues, está tanto, no con mucho calor, pero sí un poco de viento. El 40% de probabilidad de luvia, la verdad es que bastante despejado en estos momentos. Y un 60% de humedad es en cuanto a lo que se da, en cuanto al clima. Me parece que entonces no habrá una tarde lluvia, como ha sido habitual, al menos en los últimos partidos del cuadro de municipal. Recuerda usted que también se ha suspendido, pues, aquel partido que se dio contra el conjunto de Zacachispas. Pero hoy me parece que la tarde está muy, está agradable para poder tener el protagonismo, tanto del equipo de municipal como también por parte de los cebolleros del deportivo Achuapa. Ambos, clubes haciendo ya lo último en el trabajo competitivo. Observamos ahí el calentamiento del equipo de municipal con algunos cambios de lo que ha presentado. Ya nos lo van a decir nuestros compañeros lo que técnica y tácticamente hace Sebastián Binigoy. Teniendo en cuenta dos jugadores que quizás no han sido titulares, que los ha utilizado de cambios, pero que hoy, pues, hace esa variante técnica y táctica el actual técnico del equipo de municipal. Observando ahí también el calentamiento que ya con el profesor Rubén González y con toda la parte, pues, física del equipo de municipal, terminando prácticamente de hacer el trabajo precompetitivo. Jaime Alas pasa muy cerca a los micrófonos de Televisite, el capitán del conjunto de municipal, pues, ya terminando prácticamente de hacer el trabajo precompetitivo. Irving Olivárez, el estratega del deportivo Achuapa, también lo hace de esa manera, tratando la manera de tener esa necesidad de poder sumar el conjunto de Achuapa. Ahí está entonces. Observamos lo que hace el calentamiento del deportivo Achuapa con su uniforme, pues, blanco, con números color naranja. Son, entonces, lo que está utilizando ahora, lo que va a utilizar el cuadro de Achuapa, ya con su once titular, el cual estaremos ya desglosando. Cómo lo ha preparado Irving Olivárez, cómo lo ha hecho el técnico nacional, justamente ya con mis compañeros que estarán también presentando, obviamente, lo que tácticamente puede presentar Olivárez y también lo que hace el equipo de Sebastián Viría, prácticamente terminando el trabajo precompetitivo. Muy cerca, de verdad, de lo que hace ahí el técnico del conjunto de Achuapa. Sabe que está ante un rival que es complicado y que, obviamente, por algo es el líder del torneo y que tiene eso también de la necesidad de sumar. Ya se enfrentaron a aquel partido que les mencionábamos y que ya conoce, entonces, Olivárez, lo que puede presentar el plantel del equipo de Municipal. Los árbitros del compromiso, prácticamente, hace ya minutos atrás, lo hizo el mismo José Herrera. Hoy estará Brian López como árbitro principal, el menor ahí de los López, pues junto a sus asistentes uno y dos y también al cuarto árbitro, el profesor José Herrera. Prácticamente estamos ya con esta previa, con esto que se tiene interesante duelo acá, en una bonita tarde, la verdad, bonita y agradable tarde, que le llamamos a usted totalmente gratis a través de Televisite más Televisión. Vamos a ir con nuestros anunciantes. Al regresar, el saludo del profesor Oscar Antonio Bando Chávez, de Mario René Arenas y nuestro relator Miguel Roberto García, en esta continuidad de la jornada del fútbol guatemalteco, el campeón municipal se recibió a los cebolleros del Deportivo Achuapa. Buenas tardes, un enorme gusto el poderles saludar a través de Televisite, el Club Social y Deportivo Municipal, ante el conjunto cebollero del Club Deportivo Achuapa. Enorme gusto el poderles saludar a nombre de todo el grupo de trabajo designado para esta tarde en el estadio Manuel F. Carrera del Trebol. Los Rojos buscando mantener el invicto y la condición misma en el estadio del Trébol y Deportivo Achuapa, el poder repetir lo que fue la primera vuelta que ya nos comentaba nuestro compañero Luis Giovanni Rodas a nivel de engramillado en cuanto al recuerdo de la anotación de Juliano Rangel. Hoy algunos temas interesantes en municipal, por ejemplo, el retorno de Jaime Alas a su ubicación, el tema de José Rosales de vuelta a la titularidad y con brazalete de capitán la pérdida de la misma por parte de Jaime Alas, la titularidad de Luis Rosas, entre otros temas. En el caso del Deportivo Achuapa, muy estructurado, mucha gente en el mediocampo. Los Rojos con 1-4-2-3-1. El caso de Achuapa en el esquema, en el parado, al menos en el dibujo táctico, 1-5-4-1, por eso decimos mucha gente en el medio, pero ojo con Palacios. El caso de William Palacios, un jugador interesante, el ex Comunicaciones ve que por el momento la referencia en el ataque de este conjunto que dejó fuera a Cleverson da Silva, su referencia ofensiva en la primera división. Por terminar el encuentro, aún está activo Deportivo Sanarate FC. Recién finaliza, derrota un gol por cero a Cobán Imperial. Anotación de Marlon Negrete al minuto 6, el 1-0 Sanarate con tres puntos valiosos, fundamentales en su intento de la permanencia en la Liga Nacional ante el candidato al título, Cobán Imperial, 1-0 Sanarate se lleva la victoria. Incluso Kevin Moscoso detuvo un tiro libre penal. Y el que ya nos comentaba, nuestro compañero Aníbal de Engramiado, continúa la crisis de resultados para Xela Cúmero Camposeco. El toro fronterizo venció a Xela Cúmero Camposeco dos goles por uno. Resultado fundamental para un equipo que viene en ascenso, como lo es el de Rona Lavala Gómez. Miguel Roberto García, gusto de saludarlo. ¿Cómo le va? Bienvenido Rojos ante el conjunto cebollero. ¿Qué tal Oscar? ¿Qué tal Giovanni? ¿Qué tal amigos de Televisiete? Donde el fútbol llega más. Hoy municipal enfrentando al deportivo Achoapa. La última vez ya lo decía, la victoria con gol de Juliano, ya lo decías vos al igual que Giovanni. ¿Y qué decir de lo que ha pasado en los últimos partidos? Porque desde ese momento, desde esa victoria en la cancha cebollera, el conjunto de Achoapa no ha logrado volver a ganar. Mientras que municipal es el líder actual antes de jugarse los primeros partidos de la jornada, pero es el actual líder del torneo del fútbol nacional. Y eso le da una chapa para encarar este partido. Semana intermedia, donde me imagino también se puso la barba en remojo para el Club Social y Deportivo Rojo, porque se pone a pensar de que dentro de semana y media estará jugando a nivel internacional como lo hizo Antigua y Comunicaciones. Uno de los dos nada más clasificó a siguiente ronda. En el caso de Antigua, los dos llegaron en extremis a los disparos desde el punto penal. Y le tocará municipal enfrentar, a mi criterio, al rival más complicado en el caso de Zapriza, los tres conjuntos nacionales en condición de visita. Históricamente el cuadro morado, aunque habrá que resaltar que no la pasa bien futbolísticamente y con el tema, por supuesto, del COVID-19, lamentablemente que en el fútbol de Costa Rica, por el momento, está de manera delicada en un tema recurrente, reiteró, en cuanto al tema de salud. Sí, y que eso será de tomar en cuenta, incluso la CONCACAF tendrá que reprogramar previo a esos partidos, dos encuentros que no se pudieron llevar a cabo. Veíamos en el manchón, perdón, en el centro del campo, un listón al igual que en las fotografías que acompañan a lo largo de este torneo que será típico para la historia por las condiciones sanitarias que se viven por la pandemia en el país y en el mundo. Esto es en apoyo por el mes de la lucha contra el cáncer, el cáncer de mama, y en general que se ha realizado, tiene muchos años municipal de hacerlo, de estar presente en esta lucha de la mano y codo a codo, tanto con las mujeres como, repito, esta lamentable enfermedad que afecta a muchas otras personas. Pero ahí está, listón que vemos en esta imagen espectacular aérea del estadio de la zona número 3 y al igual que en las fotografías, así que me parece algo espectacular. Lo platicábamos tanto con parte del equipo de prensa como Rosario Orellana, al igual que Pedro Arriaza, su gerente de mercadeo, ambos nos contaban los detalles y cómo ha sido ya una excelente tradición en el Club Social y Deportivo Municipal. Esta jornada habrá que resaltar con el 2 a 1 de Malacateco ante Xelajumbrio Camposeco, la victoria es San Arate 1 a 0 ante Cobán Imperial, el juego que estamos en la previa municipal ante Deportivo Achuapa, mañana 13 horas con 5 minutos Antigua GFC, recibirá los peces Vela del Deportivo Iztapa, 3 de la tarde con 10 minutos Acachispas, visitará el Club Deportivo Guastatoya, siempre a través de esta pantalla de Televisiete, y el lunes, 11 de la mañana, el conjunto del FC Santa Lucía, Cochumalhuapa ante Comunicaciones. Resaltar entonces la jornada y la programación respectiva para el fútbol guatemalteco. Hablábamos algo acerca de los resultados y también poder resaltar y comentar, Miguel Roberto, la gran responsabilidad que tendrá Municipal hoy para mantener, por supuesto, la punta de lanza frente a un equipo deportivo Achuapa, que en casa ha conseguido resultados importantes, pero no así tanto de visita, no ha podido ser regular. Sí, de visita tiene una victoria que es contra el equipo de Zacachispas, le fue a ganar al mutero en las victorias, pero es la única vez que logró ganar en esa condición. Hoy enfrenta al líder no solo de la tabla general, sino de su propio grupo, ya está terminando la fase de grupos, por cierto, cuando vemos en pantalla a Brian López, el árbitro central, para cuando termine, que será la próxima jornada, la 10, ya empieza la Interliga, ahora que está muy de moda la Serie Mundial y demás, se viene, o en este caso sería el Intergrupos, donde todos los equipos de este grupo estarán enfrentando a los del otro en una sola jornada. No a ida y vuelta, sino serán locales contra tres equipos y visitantes contra otros tres equipos. El Clásico, por ejemplo, que será en esta Intergrupos, se va a realizar siendo local Comunicaciones. En el otro torneo, en el clausura, en la fase de Intergrupos, los que fueron locales en tres jornadas acá, serán visitantes y al revés, por lo cual el Clásico de etapa de clasificación se jugará ahora sí solamente dos veces al año en clasificación, todavía no se vean en la Liguía, esta vez en la apertura Comunicaciones Local y en el clausura Municipal sería localía para el Clásico de Clásicos. La tabla general del fútbol guatemalteco ya con estos dos partidos cumplidos, Municipal 17 unidades, primero Malacateco con nueve juegos, mientras los rojos tienen ocho, tienen dieciséis, Comunicaciones siete partidos tiene catorce unidades, Cobán Imperial, poco a poco, ojo, el cuadro de los Príncipes Azules, tiene ya nueve partidos disputados, trece unidades, quinto Deportivo Iztapa, octavo puesto con once unidades, Deportivo Achuapa, el rival hoy de Municipal, es sexta posición con diez, igualado con el Club Deportivo Guastatoya. ¿Cómo son las cosas en el fútbol? El tema de las rachas y más, se hablaba del puesto de Francisco Chapa Benítez, los resultados y más, y ahora repasaremos alineaciones, solo termino la idea con el conjunto de Guastatoya, que ya tiene ahora cuatro partidos, dos victorias y dos empates, una racha positiva, Navarro, Tato, Moreira, Rosales, Díaz, Alas, Morales, Roca, Rosas, Barrientos, Pereira, dirigidos por Sebastián Bini, lo que le comentábamos a ustedes, una línea de cuatro en el fondo, con doble escudo de protección en el medio campo, tres volantes ofensivos, y un centro delantero. El caso de Achuapa, Pacheco García, Rangel Lemus, Palacios Escobar, Barrera Macal, Tobit Vásquez, Juancho Cardona y Hernández, más estructurado en cuanto a mucha gente en el medio, más escalonado, una línea de cuatro, un volante central, más gente por adentro con dos volantes, doble volante por afuera, y una referencia ofensiva, para hacerlo de esa manera, la gente del conjunto de los cebolleros del Deportivo Achuapa. Adelante Giovanni, con lo último, antes de que salgan los equipos, en el estadio del Trébol. Nos interrumpís en cualquier momento, por favor. Gusto de saludarte, Miguel Roberto, pues ya está todo preparado, todo listo, para que esté el equipo de Municipal, para que lo haga también el equipo. Uno, uno. Ya lo tendremos a Giovanni, porque sale el equipo cebollero, hoy con el equipo alternativo, me parece que totalmente de blanco, ahí el saludo de Pacheco, Juliano y compañía, para llevar a cabo el partido, repito, el único antecedente en este torneo, la victoria en casa, que lograron con gol de Juliano Rangel, frente a Municipal hoy, que estará de local. Se lo toma con buen humor, la gente del Deportivo Achuapa, ¿verdad? Simulando que hay aficionados, saludando los cuatro puntos, en las diferentes localidades, que tiene este escenario deportivo, ya observamos, el uno a uno, de los elementos de Municipal, ya Luis Giovanni Roda, nos comentará, a nivel de engramillado decíamos, Achuapa y Guastatoya, con 10 unidades, antigua GFC, 7 partidos, con 8 unidades, Xela Jumario Camposeco, es noveno, Ojo con Xela, 8 partidos, 8 puntos, juego pendiente ante Comunicaciones, en noviembre, en condición de local, FC, Kotsumal Guapa, con 7 puntos, al igual que Saka Chispas, y ahora San Arate FC, esta victoria ante Cobán Imperial, no solamente es de 3 puntos, Miguel Roberto, sino también te suma, en la tabla de colocaciones, que es lo normal, pero también en lo anímico, por el rival, por la condición, pero sobre todo eso, por haber derrotado, un equipo que está nominado, que está mencionado, a pelear por el título. Sí, y esto hay que irlo, poco a poco llevando, porque, lógicamente, Municipal, no solo en este torneo, sino a lo largo ya, de un par de décadas, perdón, en un par de decenas de partidos, Sebastián Mini, no conoce, lo que es perder, en el estadio del Trébol, hasta invicto, en esta cancha, y poco a poco, se va acrecentando, esta situación, han venido unos rivales, que le han puesto, la situación más difícil, que otra, pero al final, termina siendo, la victoria, o incluso, uno que otro equipo, le ha logrado sacar, a lo sumo, un empate, con lo cual, se ha vuelto, una cancha, bastante complicada, para llevar a cabo, los partidos, en el caso del equipo rival, Brian López, el árbitro central, ya están ahí, los jugadores, parados, lo decíamos, hace algún par de minutos, en el listón rosado, en la lucha, fuerte y frontal, de esta enfermedad, tan letal, en mujeres, y en una minoría, en hombres, y lo cual, me parece, espectacular, en lo que hace, el municipal, y muchos otros equipos, y también, muchas entidades, el sorteo, para llevar a cabo, Chema Rosales, con Juliano Rangel, en algún momento, hace un par de, temporadas, se hablaba de Juliano, una posibilidad, de venir a un equipo, de la capital, al final, ya no se dio, recordamos a Juliano, en Petapa, por ejemplo, dentro de algunos, de los equipos, y ha sido siempre, regular el Brasilero, es un defensa, que aparte, tiene gol, la ruedita previa, para llevar, a cabo, el partido, ahí está, el árbitro central, lo saluda, Pacheco, le recordamos, que el conjunto, de municipal, sale con un, 1, 4, 2, 3, 1, y un, 1, 5, 4, 1, parece, que a Chopa, parará, Juliano y Anderson, pero vamos, último toquecito, Giovanni, efectivamente, Robert, un gusto, fuerte, saludar, pues ya todo preparado, todo listo, el saludo, que se dio también, entre Sergio Trujillo, y el mismo, preparador físico, del cuadro de municipal, pues ahí están, entonces, para preparar, todo lo necesario, acá, en el compromiso, que se da, entre el equipo de municipal,